Yo miro en el cielo, unos ángeles, trayendo en sus manos mi tradición. Trae la brindancia de bienes que me manda el Señor Jesús, mi Dios. Yo miro en el cielo, unos ángeles, trayendo en sus manos mi tradición. Yo miro en el cielo, unos ángeles, trayendo en sus manos mi tradición. Trae la brindancia de bienes que me manda el Señor Jesús, mi Dios. Yo miro en el cielo, unos ángeles, trayendo en sus manos. Yo miro en el cielo, unos ángeles, trayendo en sus manos mi tradición. Trae la brindancia de bienes que me manda el Señor Jesús, mi Dios. Yo miro en el cielo, unos ángeles, trayendo en sus manos. Yo miro en el cielo, unos ángeles, trayendo en sus manos. Y en el cielo, unos ángeles, trayendo en sus manos. Un ángeles, trayendo en sus manos. Gracias por ver el video